Buenas tardes, regresamos esta tarde de interesantes exposiciones en este cuarto congreso sobre el régimen jurídico de la hacienda pública. Ahora escucharemos la ponencia, son las sentencias estructurales una herramienta que coayuda al buen gobierno y expone Marta Esquivel Rodríguez y Eider Miranda Bonilla. Doña Marta es magistrada suplente de la Sala Constitucional, tiene una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia y es licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con formación como auditor líder en sistemas de gestión, árbitro de derecho y es coordinadora de revistas en el sector privado y del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Don Ayder es asesor del despacho de presidencia del Poder Judicial, doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa en Italia. Especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa. Máster en Estudios Avanzados de Derecho Europeo y Transnacional y especialista en Estudios Internacionales por la Universidad de Trento de Italia. Es coordinador de la maestría de Derecho Comunitario y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los participantes de este Congreso de Hacienda Pública, así como a los organizadores, a quienes muy gentilmente agradezco por la invitación a participar en tan prestigiosa actividad. Realmente a mí me honra muchísimo compartir esta mesa principal también con la magistrada de la sala constitucional, doña Marta Esquivel, puesto que el tema que se nos pidió que habláramos es el tema de las sentencias estructurales, sobre todo las sentencias estructurales que permiten las cortes o tribunales constitucionales, a pesar de que no es un tema exclusivo de las jurisdicciones constitucionales, como más adelante voy a tratar de evidenciar. En la dinámica de la exposición, yo voy a hacer una exposición un poco más teórico-práctica, ¿verdad?, para que posteriormente la magistrada Esquivel desarrolle una serie de casos relevantes, sobre todo algunas sentencias recientes que ha emitido la sala constitucional en materia estructural, ¿verdad? La pregunta que se nos plantea y que trataremos de responder al final de nuestra intervención es si las sentencias estructurales son una herramienta que coayuda al buen gobierno. En primer lugar, para entender bien qué es una sentencia estructural, tenemos que remontarnos al surgimiento de los tribunales constitucionales, que es sobre todo finalizada la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿verdad?, donde en especial modo en Alemania y en Italia, potencias vencidas del segundo conflicto mundial, ¿verdad?, se crean, se promulgan constituciones, que por cierto, por ejemplo, la Constitución italiana el año pasado conmemoró su 70 aniversario, ¿verdad?, donde se prevía un catálogo de derechos fundamentales, pero asimismo en estos textos constitucionales, además de prever un catálogo de derechos fundamentales, se prevía un órgano jurisdiccional de protección, que en este caso son las Cortes o los tribunales o los tribunales constitucionales, que desde sus primeras sentencias, sobre todo en el caso italiano, desde la primera sentencia, que es la sentencia 1 de 1956, vienen a darle una fuerza normativa a la Constitución, es decir, la Constitución no es una simple ley, es una ley que contiene un catálogo de derechos fundamentales que tiene que ser protegido por los ciudadanos y por las autoridades estatales. Y en esta sentencia, que es muy interesante, la Corte Constitucional Italiana, lo que viene a determinar es que ella, a pesar de que fue un órgano creado con posterioridad a la promulgación de leyes preconstitucionales, es decir, leyes emitidas en el periodo fascista, era competente para determinar si esas leyes eran o no constitucionales, es decir, respetaban o no la Constitución. Y en aquellos supuestos donde existiera un conflicto entre esa norma y los principios, valores y derechos reconocidos en la Constitución, podría incluso expulsarlas del ordenamiento jurídico. Esto, en términos generales, es lo que viene a garantizar la fuerza normativa de la Constitución. Entonces vemos, además, que a nivel convencional, digamos, se promulgan órganos jurisdiccionales como los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, ¿verdad? El sistema europeo, el sistema interamericano y más recientemente, en los años 80, el sistema africano. Para posteriormente, también hay otro nivel de protección que es el nivel comunitario, ¿verdad? Que es un nivel que tal vez en Europa ha sido desarrollado con mucho más detenimiento que en Centroamérica y a nivel latinoamericano. La primera idea que yo quiero desarrollar es que en el ámbito de la protección constitucional y en la protección de los derechos humanos, hay un pluralismo jurídico. Es decir, ya los Estados no son los únicos garantes de los derechos humanos, sino que hay diferentes órganos jurisdiccionales encargados de esa protección. Es decir, a nivel constitucional existe un constitucionalismo multinivel o una tutela multinivel de los derechos humanos, donde los Estados son los primeros garantes de esa protección, tal y como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas sentencias. La segunda idea que ya fue, que ya la desarrollé anteriormente es el tema de la fuerza normativa de la Constitución, ¿verdad? Es decir, la Constitución es un texto vivo que va cambiando. Si nos remontamos a este año que estamos celebrando el 70 aniversario de nuestra Constitución política, es claro que en 70 años, además de que se han llevado a cabo algunas reformas constitucionales, el juez constitucional ha reconocido una serie de derechos, a través de una serie de necesidades sociales que van surgiendo, de factores como los avances científicos y tecnológicos que evidentemente conlleva a que ese catálogo de derechos fundamentales se tenga que ir actualizando, ¿verdad? Es lo que la doctrina llama el surgimiento de nuevos derechos o derechos innominados, ¿verdad? Y dentro de esos aspectos novedosos que tienen los tribunales o las Cortes Constitucionales, uno de esos aspectos es el tema de las tipologías de sentencias, que en esto también ha sido pionera la Corte Constitucional italiana, porque desde sus primeros años de haber entrado en funciones, en el ejercicio de sus funciones la Corte Constitucional italiana llevaba a cabo una tipología que también ha influenciado otras jurisdicciones constitucionales. Es decir, en algunos supuestos la jurisdicción constitucional italiana, en vez de declarar la inconstitucionalidad de la norma, lo que en algunos supuestos lo que llevó a cabo fue una sentencia interpretativa, fue una sentencia aditiva, fue una sentencia sustitutiva, incluso un sector de la doctrina ha llevado a determinar que algunas sentencias de la Corte Constitucional italiana son normas, ¿verdad? Y ahí hay una gran discusión si invade la competencia o no del legislador y más recientemente, a pesar de que este no es una tipología que haya desarrollado la Corte Constitucional italiana, está la tipología estructural que es la que el día de hoy nos tiene aquí debatiendo. Esta tipología tiene su origen en el common law, es decir, en los ordenamientos anglosajones, sobre todo en los Estados Unidos y surge para dar tutela a una serie de temáticas relacionadas con grupos vulnerables, ¿verdad? Sobre todo el tema de discriminación racial, ¿verdad? ¿Qué es lo que evidencia el surgimiento de esta tipología de sentencias que posteriormente han implementado diversas cortes o tribunales constitucionales, ¿verdad? Que va más allá y esa es una de las primeras características que más adelante voy a desarrollar, es que va más allá de la solución de un caso en concreto. Es decir, no sólo resuelve un caso en concreto, es decir, interpartes, sino que también tienen efectos generales. La otra característica que tienen las sentencias estructurales es que hay un problema, hay una inacción de la administración, de los órganos estatales, esta es otra de las características, ¿verdad? ¿Qué conlleva, digamos, a que el juez constitucional, en este caso, tenga que, además de solucionar el caso en concreto, dar una solución a ese problema, a ese problema estructural, a ese problema reiterado. En el caso de la sala constitucional, digamos, y eso es un tema que va a desarrollar más adelante la magistrada Esquivel, uno de los temas en donde con más detenimiento y más desarrollo ha tenido la tipología estructural, es el tema de la protección del derecho a la salud, en diferentes órbitas, no sólo el derecho a la salud por el tema de atención médica, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Esta es una, digamos, es una sentencia que viene a definir cómo ha entendido la corte constitucional colombiana, el tema de la tipología estructural, tanto la corte constitucional colombiana como la sala constitucional han sido pioneras en el desarrollo de esta tipología de sentencias en América Latina, la sala constitucional creo que la primera sentencia estructural la viene a emitir, incluso con anterioridad de la corte constitucional colombiana en la década de los 90, ¿verdad? Con el tema de la atención de los enfermos con VIH. Y más recientemente, en la sentencia 2019, 5560, la sala constitucional creo que por primera vez en su jurisprudencia nos viene a dar una definición de qué se entiende por una tipología estructural. A pesar de que desde la década de los 90, la sala constitucional, sobre todo en temáticas relacionadas con asuntos de salud, como dije anteriormente, venía utilizando la tipología estructural, es hasta hace poco que nos da una definición, una aproximación terminológica de lo que se entiende por el término de sentencia estructural y define en esa sentencia cuáles son las características que tiene que tener una sentencia estructural. En este sentido, bueno ahí en Afilmina, evidencia como no es una temática que ha sido utilizada solo en América Latina, sino que también en Europa, ¿verdad? A nivel mundial existe un, digamos que un fenómeno jurídico de utilizar esta tipología de sentencias, sobre todo la cual tiene como finalidad la protección de los derechos humanos y de los derechos constitucionales. Vemos cómo se ha utilizado o encontramos algunos casos según la doctrina de derecho constitucional comparado en Sudáfrica, en India, en Canadá, en Estados Unidos, donde tiene su origen, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica y en Perú, donde ha sido utilizada no sólo por cortes constitucionales o tribunales constitucionales, sino que también por cortes supremas de sus respectivos países. Pero como dije al inicio de mi intervención, esto no es una temática únicamente de los estados, de las jurisdicciones constitucionales, sino que en el ámbito de los sistemas regionales de protección, el sistema europeo y el sistema interamericano, es común ver cómo estas jurisdicciones han emitido también sentencias estructurales. En el caso del sistema europeo de derechos humanos, esta tipología se le denomina sentencias piloto, no se les denomina sentencias estructurales y están expresamente reconocidos en el reglamento del tribunal europeo de derechos humanos, aquí están los factores, digamos, o los que han sido reconocidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de la sala constitucional, como de la corte constitucional colombiana, que el juez constitucional tiene que valorar a la hora de emitir una sentencia, una sentencia estructural. La primera es una vulneración masiva y generalizada por parte de uno o varios órganos estatales de derechos fundamentales. Aquí entraríamos en el dilema que qué se entiende por vulneración masiva y generalizada, ¿verdad? ¿Cómo hace el juez constitucional, digamos, para determinar si estamos ante la presencia de pocos casos o si más bien esos casos son múltiples, ¿verdad? La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, ¿verdad? Y la adopción de prácticas inconstitucionales y por ende la judicialización, es decir, las víctimas o los recurrentes tienen que acudir a los órganos jurisdiccionales, en el caso nuestro, ante la sala constitucional, en el caso colombiano, a través de la acción de tutela, para garantizar la protección de sus derechos, de sus derechos constitucionales. La cuarta característica es la no promulgación o la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestarias necesarias para evitar la vulneración de estos derechos, de estos derechos, que muchas veces son también la vulneración de políticas públicas, ¿verdad? Estos problemas estructurales o generalizados conllevan también un problema social, ¿verdad? ¿Qué conlleva, digamos, cuya solución conlleva la actuación de varios órganos, de varios órganos estatales, ¿verdad? Y el sexto problema, que es, digamos, que es un fenómeno que tenemos presente en nuestro país, es el hecho de que la reiterada interposición de recursos por parte de los ciudadanos conlleva a una saturación del sistema judicial, que es el problema que tenemos en nuestro país con el tema de la judicialización de los recursos de amparo en materia de salud. Es decir, para usted tener una atención pronta y efectiva, prácticamente usted tiene que acudir ante la sala constitucional a interponer un recurso de amparo a fin de que se garantice la protección del artículo 21 que tutela el derecho a la salud. Entonces, esos son los factores que toman un juez constitucional o un juez convencional para emitir una sentencia estructural. Como dije anteriormente, las sentencias estructurales y un análisis de derecho comparado que lleve a cabo, es muy común su utilización, tanto por la sala constitucional como por la corte constitucional colombiana, en relación al tema de la protección o en aquellos casos donde se vulnera el derecho a la salud. También en temas de hacinamiento carcelario y todo lo relacionado con privado de libertad, es decir, conlleva también la protección de un grupo vulnerable. En el caso de la niñez, una reciente sentencia de la sala constitucional que obligó al Patronato Nacional de la Infancia, al PANI, a emitir un protocolo en aquellos casos de custodia de menores, a fin de que se garantizara expresamente las garantías del debido proceso que están reconocidos en la constitución política. El deber de la dirección del servicio civil, por ejemplo, de realizar pruebas o concursos atendiendo criterios a criterios objetivos. Y el desplazamiento forzado interno, pero bueno, esto es una sentencia que emitió la corte constitucional colombiana en el año 2004, donde debido al conflicto interno que tenía Colombia, existió un grave problema de desplazamiento forzado interno de sus ciudadanos. Entonces vemos que las, digamos que las temáticas en las cuales se han utilizado, se utilizan las sentencias estructurales, son temáticas de derechos humanos, son temáticas de derecho constitucional, verdad, que lo que tienden a garantizar es la protección efectiva de estos derechos de los ciudadanos. Ya para ir finalizando mi intervención, ¿qué retos tienen las sentencias estructurales? Creo que el principal reto y lo evidencia la actuación de la Sala Constitucional, es el tema de la supervisión de su cumplimiento. Muchas de las sentencias estructurales, que a nivel doctrinario se podrían catalogar como sentencias estructurales por parte de la Sala Constitucional desde los años 90, no se cumplieron porque la misma Sala no supervisó el cumplimiento de sus sentencias, es decir, no supervisó que las autoridades estatales dieran un cumplimiento efectivo a estas sentencias. Y el ejemplo estrella que traigo a colación es el tema del derecho a la salud, de las listas de espera. ¿Qué hubiese pasado si la Sala Constitucional hubiera dado cabal cumplimiento a aquellas sentencias estructurales donde había ordenado la eliminación de las listas de espera? En esto, el éxito de una sentencia estructural, y creo que esto es uno de los grandes retos que tiene el juez constitucional y eso es un tema sobre el cual va a desarrollar la magistrada Esquivel, es el tema de la supervisión de cumplimiento de la sentencia. El juez constitucional no sólo tiene que marcar las reglas del juego, sino que tiene que supervisar que esas reglas se cumplan. Y recordemos que los efectos de las sentencias de la Sala Constitucional tienen efectos ergaomes y tienen que ser cumplidas por las autoridades estatales. El otro tema que conlleva las sentencias estructurales es el principio o el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos. que es un derecho, un nuevo derecho que ha sido reconocido jurisprudencialmente por la Sala Constitucional, ¿verdad? A través de la interpretación de una serie de derechos y principios reconocidos en la Constitución, pero que en muchos casos la administración pública nos deja debiendo, al igual que el principio de coordinación institucional. Recordemos que una de las características o uno de los factores que conllevan la promulgación de una sentencia estructural es la omisión de una o de varias autoridades estatales en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales que conlleva la violación de un derecho fundamental. Entonces esto es fundamental dentro de una sentencia estructural y dentro de un por tanto, dentro de un por tanto de una sentencia estructural, garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos y el principio de coordinación institucional. Y en relación a esta temática de la supervisión de cumplimiento, hay que reconocerle a la Sala Constitucional que ha sido no sólo pionera en el desarrollo de esta tipología de sus sentencias, sino también en el hecho de que en la supervisión de cumplimiento de la sentencia del 2009 que anteriormente hice referencia, que involucró a la Defensoría de los Habitantes en este cumplimiento. Es decir, no sólo obligó a las partes recurridas, es decir, a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que además obligó a la Defensoría de los Habitantes a que tiene que supervisar y tiene que colaborar en el cumplimiento de esta sentencia. Y asimismo, la obligación de la Defensoría de los Habitantes de darle participación a la sociedad civil. Creo que eso es un aspecto muy novedoso, no lo había visto yo, por ejemplo, en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, pero me parece sumamente importante porque la Sala no sólo ella misma tiene que colaborar en el cumplimiento de esa sentencia o en la supervisión de cumplimiento de la sentencia, sino que también se puede hacer, puede pedir la colaboración de la Defensoría de los Habitantes en un tema tan sensible y tan complejo como el tema de buscar una solución efectiva a las listas de espera. Creo que con esto doy por concluida mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los personeros de la Contraloría que nos invitaron. Debo hacerles varias infidencias. Don Haider tuvo una gran participación en lo que fue la sentencia estructural de la Sala Constitucional, la 55-60-2019, que es precisamente de la cual hoy les vengo a hablar y la verdad que si hablo más de la cuenta me avisan porque a mí la verdad este tema me parece apasionante. Como lo dijeron, yo soy magistrado suplente y tengo año y tres meses de estar en una plaza vacante, lo cual me ha permitido valorar situaciones muy particulares del incumplimiento de derechos fundamentales. La labor que hace la Sala Constitucional cada vez me hace creer más en lo necesaria que es una sala como esta, un tribunal constitucional que valore derechos fundamentales y desgraciadamente son las autoridades del sector público las que nosotros analizamos y pues nos toca estar revisando el cumplimiento de derechos fundamentales por parte de la mayoría de ustedes, supongo que están en el sector público. Pero la pregunta que hizo Don Haider al inicio, yo creo que y espero que después de esta exposición sean ustedes mismos la que la contesten. Esta sentencia básicamente, por decirles de alguna manera, la sala somos siete y todos participamos, pero definitivamente el redactor tiene una carga mayor y si a simple vista hoy nos parece algo tal vez no tan complejo, vieran que fue bastante complicado porque por estar ante un tema como lo es la salud de las personas, incluso poder arriesgar la vida de alguna de ellas, teníamos que elegir un caso específico donde no se atentara contra la vida de nadie porque un atraso como el que tuvo esta resolución por todo lo que les voy a explicar efectivamente podía tener un riesgo muy alto. Entonces la primera misión que nos encomendamos fue elegir un asunto base para incorporarlo como una sentencia estructural posteriormente donde no hubiera un efectivo riesgo a la salud de ninguna persona. Lástima que no puedo poner la exposición de Don Haider al lado de esta porque el elemento fundamental para una sentencia estructural es efectivamente lo que decía Don Haider, un incumplimiento reiterado, pero en este caso van a ver que realmente más que reiterado, aquí estamos anotando los casos de la sala constitucional de aquellas personas que tienen acceso a presentar un recurso de amparo. Nosotros que estamos aquí sabemos que los que acuden a los centros de salud de la caja del seguro social por lo general es la población más vulnerable que no tiene acceso, no tiene los recursos para acudir a la medicina privada. Nada más para que se vean un ejemplo, por ejemplo, yo ingreso a la sala constitucional en el año a finales del 2017 y ya donde veo esos porcentajes, vean el incremento abismal del 2012 al 2018, más de un 20% de aumento de los asuntos. O sea, ese es el total del volumen de asuntos de la sala constitucional. Para los que no saben, nosotros votamos tres días a la semana, martes, miércoles y viernes. Los tres días, como mínimo, se pueden estar votando entre 70 y 100 asuntos referentes a salud, de lo más simple a lo más complejo. O sea, el rango que ustedes quieran. Incluso un tema que ha estado en estos días en boga, que es el tema de los medicamentos, hay un tema medular. Nosotros vemos derechos fundamentales, no derechos a la economía de las instituciones y si bien eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, nuestra visión fundamental es el derecho a la salud. Incluso, algunos lo dicen así, el derecho a una muerte digna. Y eso es un elemento que también es un derecho fundamental que nosotros también debemos velar por ello. Con estos números ustedes pueden ver que definitivamente es exponencial el número. Al 2019, creo que este dato va a junio, tenemos la sospecha de que vamos a sobrepasar el 33% del año pasado. Este es el número que llevamos ahora hasta junio, un 29%. La tercera parte de los asuntos que vemos aproximadamente corresponden al tema de salud. Cuando nosotros iniciamos el análisis, más o menos para explicarles cómo funciona el procedimiento, identificado el caso que nos podía servir de base, porque ya la persona había recibido la atención por parte de la Caja del Seguro Social, lo que teníamos que balancear un aspecto. Los que estamos en la sala constitucional no somos médicos y no tenemos el expertise que tiene que tener la Caja del Seguro Social de cuál es su situación para que esas listas de espera simplemente van cada día siendo más largos los plazos de atención. Entonces, teníamos que analizar con mucho cuidado cómo hacer para que la Caja del Seguro Social nos indicara bajo sus criterios los motivos por los cuales el sistema de salud de este país no podía avanzar en los temas de bajar las listas de espera. Y lo que hicimos fue de esta manera. Se amplía el curso del amparo, donde como les dije, ya la señora había sido atendida y le decimos a la Caja del Seguro Social, a las autoridades de la Caja del Seguro Social, indíquenos ustedes cuáles son los motivos por los cuales no descienden las fechas, los plazos de atención. Aquí hago una aclaración, esa atención en lo que es citas y cirugías. Hay otros temas que están excluidos por su complejidad, pero lo que son citas para valoración, exámenes médicos y cirugías menores y cirugías mayores, eso sí entra dentro de este plan de sentencia estructural. Y así lo hicimos. Le ampliamos el curso y le consultamos, le pedimos a las autoridades de la Caja del Seguro Social, indíquenos ustedes cuáles son los motivos que provocan las listas de espera que nos están llegando. Y utilizamos precisamente los números que teníamos nosotros. Don Haider lo decía, ¿cómo hace el juez constitucional para saber que hay un reiterado incumplimiento del derecho a la salud en este caso? Pues evidentemente con un volumen de un 30% de recursos de amparo, no les voy a decir que todos se ganan, pero una gran mayoría se gana por parte de los asegurados. Y se pervierte el sistema, se lo sé de decir, se pervierte el sistema porque a nosotros nos llegaba información que incluso en los hospitales le decían a los asegurados, si quiere que se le adelante la cita, presente un recurso de amparo. Con un inconveniente seriecísimo, y a mí eso realmente me preocupaba muchísimo, que era precisamente que si alguien venía en amparo y se lo declarábamos con lugar, es muy probable que fuera a desplazar a otra persona que no tenía la posibilidad de ir en amparo, y simplemente íbamos corriendo, y los que menos tienen derecho a hablar, la población más vulnerable, siempre es la que se ve más afectada en estas situaciones. Partiendo de eso, en septiembre, en septiembre-octubre del año pasado fue que se tomó la decisión ya de empezar a trabajar en este tema. Una vez que le hacemos la solicitud a las autoridades de la caja, voy a pasar acá para que vean estos temas, ellos nos dan una respuesta y fundamentalmente, voy a tratar de hacerlo de memoria, las razones que nos dan son el envejecimiento de la población, ojo que es un hecho previsible y muy previsible desde hace rato, infraestructura, enfermedades nuevas que han aparecido y que ellos han tenido que gestar sus procedimientos, y un tema que desde nuestra óptica puede ser el más complejo, que es el tema de los especialistas, y que probablemente todos ustedes han escuchado este tema porque siempre es como el reiterado que genera atrasos en las listas, sobre todo de operaciones, sobre todo en este tema de anestesistas, y basándonos en esas esquemas que ellos mismos nos dieron, fue que nosotros emitimos la sentencia estructural. Otro de los elementos importantes, digamos, del intríngulis de la situación que teníamos, fue que la caja dijo que en dos años podía arreglar todo este tema que traía de atrasos en las listas de espera. Otro paréntesis que les tengo que hacer, porque en algunas conferencias de prensa que se han dado y que he tenido que dar con el presidente de la caja, él ha dicho que siempre habrá listas de espera, y yo estoy clarísima en que siempre va a haber listas de espera, en todos los países del mundo, hasta los más desarrollados hay listas de espera. Lo que la sala siempre ha dicho es que esos plazos de esas listas de espera deben ser razonables. Aquí la intención no es hablar mal de las autoridades de la caja, sino ejemplificar las cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, un ultrasonido para una mujer embarazada que se lo daban 10 meses, a un plazo de 10 meses. O, para nosotros el tema de adultos mayores definitivamente es un tema muy importante. Y igual, temas de operaciones de cataratas, hoy por ejemplo teníamos uno de un señor de 85 años y le dan una cita para dentro de dos años. Básicamente lo que uno pide es razonabilidad, un poquito de corazón a la hora de tomar las decisiones, sino simplemente un número ahí que no se hace una pequeña valoración. O sea, ellos tienen toda la información, es validar, si es un adulto mayor démosle un trato diferente. Entonces, básicamente hay un tema, sobre todo coordinación también, que es otro aspecto, personas que van de un hospital a otro y nadie les resuelve. ¿Qué teníamos enfrente? Definitivamente un aspecto de un problema estructural de la caja. Entonces, ya ahí vamos conformando el hecho de que los mismos elementos que la caja nos estaba dando en la respuesta que le habíamos solicitado, nos demostraron que teníamos enfrente un problema estructural que teníamos que resolver. Ellos más que nosotros, pero nosotros teníamos que darles el empujón. Bien, aquí algunas ideas de los plazos, nada más para que se den una idea. Ortopedia, ortopedia y ophthalmología son colapsados, ¿verdad? ¿Y por qué se colapsan? Yo creo que la respuesta es relativamente fácil. Es donde todos los adultos mayores empiezan a hacer fila. Y ahí haremos fila nosotros algún día. Prepárense, porque si no atienden nuestra sentencia estructural, esos son los plazos. Y si usted viene de fuera de San José, la cosa se puede complicar. Pero esto es en el San Juan de Dios. Y estas son ambulatorias, ¿verdad? Aquí también ambulatorias en el Hospital México. Estas son en días los plazos promedio de espera. Estas sí son las cirugías ya mayores. Ortopedia, 371 días. Claro, imagínense que entonces se empieza a hacerle trampa al sistema. Si usted entra, vean cómo he aprendido de medicina, ya yo. Si usted entra en ortopedia a hacer fila por caderas, hace fila. Pero si usted entra por emergencias, espera uno o dos días en camilla y la atienden. Si no, va a la sala constitucional. Vean, 717 días de espera en ortopedia. O sea, es que realmente… Y esta es información que me dio la misma Caja Costarricense de Seguro Social. Estas fueron las razones que nos dieron ellos de… Los motivos que justificaban el atraso en implementar plazos razonables. Aquí, uno muy importante era la dificultad para implementar innovación tecnológica. Ustedes han escuchado del EDUS, ¿verdad? El expediente electrónico de la Caja. Curiosamente, don Haider, había una sentencia estructural de la sala constitucional que le ordenaba también a la Caja esa implementación, si no me equivoco, desde hace más de tres años. Pero vamos al final de esto y vamos a reiterar el tema del seguimiento, que es fundamental para estas sentencias. En el caso, vean, este tema que está ahí del Hospital Calderón Guardia, nos dimos cuenta, ya con el análisis de la documentación, que cuando se incendió el Hospital Calderón Guardia, se perdieron aproximadamente 200 camas. Es hasta en estos… no sé si este año que se repusieron, eso definitivamente genera un caos para poder dar atención a una población que por más que digan que vamos descendiendo, yo creo que siempre vamos creciendo y si no, pues también hay mucha migración que nos genera también un volumen alto de población a atender. Esto es un poco de lo que explicó don Haider, de los requisitos de la sentencia estructural. Y aquí, digamos, algunas discusiones que se analizan es que la sentencia que dicta la sala constitucional no interrumpió o no suspendió la recepción de recursos de amparo en materia de salud. En muchas ocasiones, y esto si alguno le da seguimiento, lo puede ver, que en algunas ocasiones cuando se dicta este tipo de sentencias, se suspende la recepción de amparos por una razón muy lógica, para darle la oportunidad a la autoridad recurrida de tener su espacio y resolver el tema sin estar contestando más amparos. Sin embargo, como nuestra sentencia y los que lo escucharon en la prensa, realmente, yo digo que es una sentencia en dos etapas, porque lo que hicimos fue decirle a la Caja del Seguro Social, genere un sistema de gestión integrado en el que se contemple la solución de todos los problemas estructurales que ustedes nos indicaron que son los que los afectan para que esos plazos de atención sean razonables. Y además, les pedimos, acuérdense que nosotros no somos médicos, además les pedimos que nos den el plazo razonable. Obviamente, pues nosotros nos dejamos ahí un espacio, ¿verdad?, para poder determinar que esos plazos razonables no vayan a ser un año, ¿verdad?, pero les estamos solicitando a ellos que ellos nos indiquen cómo manejar esa razonabilidad de plazos. Vuelvo a lo mismo, no se trata aquí de que se eliminen las listas de espera, no, para nada. Pero sí que no, o sea, que no convirtamos en nuestra salud en todo lo contrario, porque cuando usted va a atender a alguien que tiene una posibilidad de tener cáncer y le manda un ultrasonido para dentro de seis, ocho meses, si eso efectivamente es cáncer, el costo para la seguridad social y para todos nosotros que aportamos va a ser aún mayor, ¿verdad? Este es el tema del sistema de gestión integrado que yo quería aquí aprovechar, sobre todo por la concurrencia que hay, de qué es lo que nosotros le estamos pidiendo. Básicamente, la caja nos dispone los elementos estructurales que a ellos les impiden mejorar la atención. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros teníamos que pensar y analizar? La caja en dos años es muy, muy difícil que pueda resolver, por ejemplo, el tema de los especialistas. ¿Por qué? Porque en el tema de los especialistas no solo concurre la voluntad de la caja, están las universidades, está hasta el Ministerio de Salud que descubrimos hace un mes que tuvimos una audiencia de seguimiento y ellos mismos indicaron que habían estado muy alejados del tema y que se iban a involucrar un poquito más. Bueno, mucho más porque van a emitir un decreto. Entonces, partimos y nos toca como jueces constitucionales, primero, dictar resoluciones que donde la población no sienta que simplemente estamos dictando una resolución por resolver algo y salir del paso. Una resolución que tenga plazos lógicos y razonables. Si nosotros pedimos razonabilidad, también los nuestros tienen que ser razonables. Y que con lo que la caja nos estaba dando de plazo, o sea, ellos mismos estaban como poniendo la soga en el cuello, ¿verdad? No lo iban a lograr. Y realmente creo que fue una decisión bastante acertada, porque nosotros al final, cuando les ordenamos, y va por orden, que nos hagan o que ellos emitan un plan estratégico donde contemplen la solución a todos los problemas estructurales que ellos mismos nos indicaron y que además nos den el plazo que les va a requerir a ellos ese cumplimiento. Entonces, para explicarlo más o menos a nivel general, desde mi óptica, esta sentencia estructural viene en dos etapas. La primera, que es la solicitud para que ellos generen el sistema de gestión integrado, donde ellos van a decir, no sé si ustedes todos conocen que es un sistema de gestión integrado, yo tuve la suerte de tener que manejar uno y auditarlo, y entonces, ahí es donde uno dice, si el Estado lograra trabajar de esa manera, creo que las cosas serían muy diferentes. Un sistema de gestión integrado es algo muy simple. Ahí está. Y es la única forma en que yo puedo detectar si estoy cumpliendo o no lo que dije que iba a hacer, pero además, si me desvío, que me vuelvo a ubicar y vuelvo a dar la vuelta. Aquí se especifica qué es el sistema de gestión integrado, y la idea es que si la caja me dice, cómo voy a resolver el tema de los especialistas, diseñe los procedimientos, los verifique y si no resulta, lo corrija y siga haciendo la planeación nuevamente. Igual con el tema de los especialistas, vieran que el tema de los especialistas a nosotros nos dejó mucha inquietud, porque desgraciadamente cuando hay un tema, cómo les digo, tal vez de gremios profesionales, a veces el asunto se complica. Entonces la caja quería traer o trajo médicos de otro país y entonces el colegio de médicos no los autorizaba. Evidentemente, al analizar ese tipo de temas, en dos años, no era un plazo razonable para resolver todo esto. Y honestamente, todos los que integramos la Sala Constitucional, cuando resolvimos esta sentencia, lo primero que dijimos es, tenemos que darle un buen seguimiento. La ejecución de esto es lo que valida incluso la actuación de la Sala Constitucional, porque efectivamente hace cuatro años se había dictado, no, fue con Doña Ana Virginia, que era como seis años, se había dictado una en términos similares, pero sin plazo y sin seguimiento. Después, como les dije, la del expediente electrónico, que probablemente hubo resistencia al expediente electrónico y uno lo logra casi que entender. ¿Qué pasa? Que con el expediente electrónico yo le voy a dar seguimiento a todo lo que pasa con el paciente. A las recetas médicas que se le dan, a los exámenes que se hacen. Les cuento que hasta en la Corte estamos tratando de ver si la información que tiene el Poder Judicial puede conectarse con el expediente electrónico de la caja, que sería muy valioso, ¿verdad? No duplicamos esfuerzos. Y ha habido resistencia, pero bueno, yo creo que la Sala ahora les da un empujón para que este tipo de tecnología que ya debería ser realidad hace muchos años, pueda ser efectiva y utilizarse a favor del asegurado. Básicamente, digamos que ya esto es lo que definitivamente nosotros esperaríamos tener del sistema de salud de nuestro país, que yo lo reconozco y he de decir que es un excelente sistema de seguridad social. Sin embargo, creo que lo que se tiene puede ser mejor y como les dije una vez a los representantes de la caja, ¿por qué no el mejor? Tenemos los recursos, tenemos evidentemente una situación fiscal en el país compleja, pero yo creo que en las crisis es donde uno mejor entiende que hay que hacer de los recursos muy efectivos y sacarles el mayor provecho. Y eventualmente, aunque a algunos les parezca que esta resolución tal vez llegue un momento que con la crisis del país no sea la más adecuada, yo creo que es todo lo contrario, que eso le permite a la caja hacer una especie de remesón interno y buscar que los recursos que tenga se utilicen de la mejor manera. Y ojo, que aquí también hay un tema que hemos ido descubriendo con el análisis de todos estos aspectos y es que también resulta que los pacientes a veces se nos olvida que también tenemos obligaciones con la seguridad social y estaba escuchando la cantidad de citas que se pierden y es impresionante y eso definitivamente genera que esos plazos irrazonables se generen aún más. De manera que, tal vez nada más para exponerles, esto es lo que nosotros estaríamos deseando del sistema de salud de nuestro país, que creo que es excelente, pero que le falta ese detalle de utilizar los recursos tecnológicos de la mejor manera, porque ese recurso tecnológico le va a permitir que los recursos económicos se utilicen eficiente y eficazmente a favor de las poblaciones más vulnerables, que son las que desgraciadamente no pueden acudir a la sala constitucional y que quienes sí pueden acudir tengan un servicio justo y correcto. Algunos llaman la atención y me dicen que si se logra la efectividad de esta resolución le va a pasar lo mismo a la sala constitucional. Esto no lo digo yo porque no lo debería decir, pero dice que la sala sufre de su propio éxito y que como se resuelven los asuntos relativamente rápido, pues ya vamos por el expediente, creo que 20 mil, 21 mil y probablemente este año vayamos a superar el número del año pasado, que creo que estuvo alrededor de 30, 32 mil asuntos y el promedio de resolución de casos es de mes y medio, hay unos que son muy complejos y se extienden un poco más, pero que eso le podría pasar a la caja del seguro social si se vuelve eficiente. Yo creo que este país merece buscar la mejor seguridad social y no partir de que si es buena la salud pública de este país se vaya a abusar de ella y como les digo, también los asegurados tienen sus obligaciones y se debe partir de que en un país de justicia, en un país que se respeten derechos, todos debemos cumplir con ellos, tanto la seguridad social como prestataria, como los usuarios que tienen obligaciones que deben cumplir. Así que muchísimas gracias por su atención, de verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes este tema de las sentencias estructurales y creo que la pregunta se contesta. es diferente resolver un asunto único muchas veces que un único asunto una sola vez para la respuesta a muchas personas, incluso para aquellas que no pueden acudir a la vía del amparo o incluso a ninguna vía jurisdiccional por diferentes motivos, pero sobre todo por ser poblaciones vulnerables. Muchas gracias.